El video en redes sociales se ve al comunicador Pedro Carpajalito peleando con un compositor de ausencia de la silla, quien al parecer inició la pelea en un hotel de Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasó el domingo pasado ha sido objeto de análisis y ha sido objeto de una serie de aseveraciones en torno al cual se hace una fiesta democrática supuestamente y se convierte en una orgía. En una orgía de malas intenciones, en una orgía de improperios, en una orgía de situaciones que están descolocando a más de uno. La oposición venezolana necesitaba un cambio, necesitaba un rumbo, un nuevo horizonte. ¿Y en qué nuevamente se vuelve a estrellar? En las salidas, en las salidas fáciles. Es decir, voy a hacer un proceso de primarias, voy a entubar, digamos, ese proceso de primarias para tratar de construir o de reconstruir el interinato 2.0. Hay una gente que sí, seriamente me ha dicho, de diversas expresiones políticas, pero también de expresiones del chavismo. Y yo quiero mandarle un mensaje a esos sectores que me están diciendo, Pedro, no podemos permitir que se reedite esta nueva novela, que es una novela que además afecta a la población, afecta al país, afecta a las condiciones de vida, reeditar, digamos, el tema de el interinato 3.0, como lo hemos denominado, es una afrenta en contra de la democracia, es una afrenta en contra del país, es una afrenta en contra de los intereses más sentidos de la patria, de la nación venezolana. Por eso nosotros queremos darle un paso a que este fracaso electoral que se generó en estos días no permita que se construya nuevamente un Frankenstein político. Y estoy hablando de la señora María Corina Machado, la cual ha robado a la gente que participó en el proceso de primarias, la cual ha tratado de, a través de sus redes sociales, acabar, socavar, aquellas personas que han sido una voz crítica en medio del desierto electoral y en medio del desierto político por el cual está atravesando la oposición. Estoy hablando, por ejemplo, de, y el día de hoy vamos a tener un invitado, por favor, ponle la musiquita, ponle el jolgorio, porque el día de hoy vamos a tener a Gloria Pino. Gloria Pino es una candidata, la cual, epa, para que lo sepan, ha sido una de las entrevistas más duras, más apasionadas, confrontamos puntos de vista, generamos las condiciones para que ella se expresara, ella, bueno, critica el chavismo porque dice que nosotros no tenemos que meternos en el ámbito judicial o instrumentalizar el ámbito jurídico para, digamos, meterse internamente en las primarias. Pero hubo varios delitos el día domingo que no pueden quedar impunes. Hubo varias situaciones que no pueden quedar impunes. Y además, María Corina se ha convertido en la victimaria de todas estas personas que han ido en buena ley a participar en una contienda electoral. ¿Qué pasó? Bueno, ahí ustedes vieron el video de un audio de un alcalde de Bolívar diciendo, métele 500 votos aquí, métele 200 votos acá, métele 300 votos acá. Como si eso se trajase, o sea, como si la democracia fuera una bodega, ¿verdad? En donde tú pides un crédito. Entonces, por ejemplo, el crédito que le pidió María Corina Machado a Jesús María Casal fue, dame el crédito de, y ponme ahí que tengo dos millones de votos. Porque además ella no podía tener menos votos que las primarias que logró el señor Capriles Radosky que había logrado un millón novecientos mil votos. Y hay que recordar que en esas primarias se presentó Leopoldo López, se presentó Pablo Pérez, se presentaron varios. Y Capriles, bueno, logró ser el candidato que iba a enfrentar a Chávez. Obviamente recibió su merecido electoral y perdió por más de un millón de votos. Lo cierto es que María Corina quería que fuera laureada. La emperadora romana, ¿verdad? De la democracia, Calígula, le llamo yo. La Calígula de la democracia, bueno, decidió que le sumaran ese voto, le abrieran ese crédito y empezaran, bueno, a generar la distorsión de la democracia. Y por eso nosotros decimos, hay que darle un parado a estas situaciones. Que no haya impunidad. Que no se generen las condiciones de, por ejemplo, de que vuelvan a incendiar el país. De que vuelvan a robar impunemente. Porque lo que ha pasado con estos sectores es que han instrumentalizado tanto esta, esta, digamos, esta, este ente político llamado el interinato, que va a dar al traste no solamente con la democracia, sino con las finanzas del país. Señora María Corina Machado, por el bien de la patria, usted debería apartarse. Usted está inhabilitada. Y cuando uno está inhabilitado, pues no puede, digamos, generar las condiciones para traducir el deseo en acto. Ya María Corina, y hay que decírselo a la gente, hoy, este programa sale el viernes, ya María Corina tiene un candidato presidencial, al cual ella le va a alzar la mano, que es de su equipo interno. Se llama Pedro Uchurrurtu, creo que se llama, es un apellido todo raro, que es encargado de las relaciones exteriores. Ya ella está buscando a quién? Configurar como la persona que va a salir a la calle, a buscar esos votos de María Corina, y ella se convierte en el portaaviones. Detrás está Leopoldo López. Detrás está Leopoldo López. El cual sigue manipulando a los sectores políticos, llevándolos al fracaso, llevándolos a un laberinto sin salida, pero bueno, eso es lo que él está acostumbrado a hacer, meter siempre a todos en el canal de la incertidumbre política, de la violencia, porque hay una gente que dice, bueno, vamos a salir a la calle, vamos a nuevamente reeditar la guarimba, cuando eso ha afectado a la población venezolana. ¿Cuántas familias destruyó la guarimba? ¿Cuántos núcleos familiares se vieron, bueno, venido al traste por este capricho político generado por el señor Leopoldo López, que utiliza nuevamente a María Corina como el vehículo para llevarnos a la confrontación? Sin embargo, han pasado muchas cosas, han habido análisis, y para que se hubiesen dado esos 2.500.000 votos, hay que decirle a la gente que mínimamente tendrían que haber votado o sea, la gente tendría que haberse demorado un minuto, un minuto, por cada voto. Y la gente a lo interno que me dice que votó ahí, opositores, me dijo, mira Pedro, uno llegaba para allá y entonces te buscaban en el cuaderno electoral, no aparecías, te mandaban a otro centro electoral, además, la gente que le tocó en los centros nucleados para que se viera una cola inmensa, ¿verdad? Porque si lo hubiesen hecho con el CNE, cada, por ejemplo, mesa electoral, votan 600 personas. Ah, bueno, ¿qué hicieron ellos? Nuclearon todos los centros de votación en uno, y entonces en un lugar se votaban 11.000 personas. Y eso no da con las matemáticas. La política también es matemática. No da, no dan los tiempos. Era como lo decía ayer un pana, tendrían que haberse quedado votando hasta las 3, 4 de la mañana para que hubiesen votado 2.500.000 personas. Pero bueno, la gente a veces se hace masturbación política. Y es arrecho que tú te creas el hecho erótico en la política, te autosatisfagas y pienses que estás haciendo, digamos, el amor con un colectivo. Hoy estoy sexoso, no sé por qué. Vamos a pasar el primer video del señor Jorge Rodríguez a propósito de lo que pasó con María Corina. Los mismos que montaron ese tinglado para que pudiera la administración de Donald Trump agredir de manera brutal a todo el pueblo de Venezuela. Esos mismos se lanzaron la autoproclamación 2. Lo que ocurrió este pasado día domingo no fue una elección. Fue una farsa. Nadie sabía si estaba registrado o no y dónde votaba. Nadie sabía dónde le correspondía su centro de votación. Las pocas personas que pudieron saber dónde votaban le cambiaron el centro de votación. Había quien sí sabía dónde estaban los centros de votación. Se llama una empresa de estafa llamada Sumate que tiene amplia experiencia en estafas electorales y de otro tipo en Venezuela. En un sistema tan rápido automatizado como el sistema electoral venezolano el tiempo promedio de votación es de dos minutos o poco más de dos minutos. No duró entre seis de la mañana como pasa en Venezuela en una elección normal hasta las seis de la tarde. No. La elección arrancó como a las diez de la mañana y se vino abajo a las dos y media de la tarde. Es la verdad. Máximo 598.350 personas. Y voy más aún. En el segundo boletín en el primero va a tener un récord de velocidad con 56 segundos por votante. Pero en el segundo menos de un minuto a 62 electores por hora. Te reto. Te reto, Cazal. Vamos a nombrar al centro cárter. Que el centro cárter venga y cuente los votos que están en las actas de las mesas. ¿A qué no vas a aceptar? Vamos a convocar a la comisión de verificación porque lo que dijo el domingo no fue una elección. Fue otra vez un intento de llevar al país a la búsqueda de más sanciones en contra de Venezuela. Esa es mi intento. Bueno, ahí está Jorge Rodríguez a propósito de las matemáticas. De de lo que pasó de la cosa horrible que pasó el día domingo en donde nos quisieron ver a todos cara de pendejo en donde creen que nosotros o creen que en Venezuela no ha habido un proceso digamos de alfabetización democrática y creen que nosotros somos inocentes en la política. Aquí en Venezuela estamos digamos sabemos cómo se mueven estos malandros de la política. Cómo se mueve ese sector que está ligado a Leopoldo López y ahorita que están utilizando a María Corina Machado con el vehículo que va a estrellar a la sociedad venezolana y lo va a llevar a una nueva confrontación. Por ahí María Corina me dijeron fuentes me dicen me plantean que María Corina ahorita quiere salir del país para nuevamente. Ustedes se acuerdan es la misma historia es la reedición de la misma novela. Quiero irme por Colombia quiero irme por la frontera de Brasil ¿verdad? Voy pero una cosa sí te voy a decir María Corina te lo voy a plantear con todo el respeto como mujer que eres y que te mereces si sales no vuelves a entrar créemelo no vas a volver a entrar y te vas a quedar viviendo en Coral Glade si es que se llama esa zona en Miami te vas a quedar viviendo ahí al lado de Juan Guaidó en medio del fracaso político estruendoso que ustedes se van a convertir pero bueno son los retos y las cosas que están pasando yo quiero poner también un video de Francisco Amelias a propósito que es un duro del tema electoral vamos a ver que fue lo que dijo Francisco Amelias nos dice que los resultados no resisten el más mínimo análisis jurídico ni matemático aquí hay que empezar diciendo lo primero que violó ese evento del día sábado es el artículo 294 de la constitución que dice el acto de votación y de escrutinio debe ser debe ser transparente y debe ser verificable pero la ley de procesos electorales el artículo 3 que habla de los principios de un proceso electoral nos dice lo siguiente insisto artículo 3 el proceso electoral se rige por los principios de democracia soberanía responsabilidad social colaboración cooperación confiabilidad transparencia imparcialidad equidad igualdad participación popular celeridad y eficiencia personalización del sufragio y representación proporcional nada de eso se cumplió lo peor del caso es que se acaba de firmar un acuerdo embarbado y la oposición comienza violando el primer acuerdo no resiste como dice la primera combatiente Siria Flores el más mínimo examen jurídico empezando porque es inauditable porque al no tener cuadernos de votación y al no tener cómo verificar con los votos que están en la caja es inauditable por lo tanto no se puede comprobar las transparencias y eso indudablemente haría nulo ese proceso electoral de acuerdo a lo establecido en nuestra constitución y la ley orgánica de procesos electorales por la cual se puede se tiene que reír cualquier elección que involucre un ejercicio que está plasmado en la constitución de la república bolivariana de Venezuela ahí está también la expresión de Francisco Amelias yo no quiero demorarme tanto digamos porque si nos pusiéramos a pasar videos a propósito de los análisis que se han dado en contra de este proceso electoral que ya decirle proceso electoral es demasiado elogio esta farsa continua este acto bochornoso esta orgía de digamos de situaciones que se generaron en donde violaron a la democracia usurparon identidades este como lo dice Francisco Amelias van en contravía de cualquier ley electoral de todos los principios usted lanza por ejemplo la ley electoral del CNE la lanza hacia arriba y cuando cae digamos la el librito de los artículos de la ley electoral cualquiera que caiga abierta ya fue violada así que bueno hacemos un llamado a la gente hacemos un llamado desindéresis la democracia exige respeto la democracia exige solemnidad y estos personajes así conciben la democracia el acta mata voto el alcalde malandro que dijo mira métele 300 votos acá métele 200 votos acá métele 500 por eso es que antes ganaban por eso es que utilizaban antes el mecanismo de eclipsar esa acción era a través de la represión y lanzaban a la gente desde los helicópteros cuando no les caía bien o como le pasó al papá de Jorge Rodríguez le explotaron el corazón a punta de golpes eso fue lo que pasó el domingo le explotaron el corazón a la democracia y eso no se puede permitir porque sabemos que hay gente sensata dentro de la oposición porque este país tenemos que construirlo a pesar de las diferencias pero también hay que construirlo con seriedad se le exige respeto a la democracia así que bueno el día de hoy en el podcast de Carvajalino tendremos a Gloria Pino estudió ciencias políticas estudió también hizo unas especializaciones en derecho constitucional y ha sido atacada por los laboratorios de de bots de María Corina llena de odio porque simplemente Gloria Pino decía la persona inhabilitada no puede ser candidata presidencial y debería apartarse como se apartó en un momento determinado Enrique Capriles Radosky este programa es patrocinado por la agencia Venezuela News la mejor agencia de noticias por la productora El Búnker que se encarga de la realización audiovisual así que no te despegues y ya venimos con la entrevista exclusiva con Gloria Pino entonces si estás inhabilitado tú no puedes medirte algunas presidenciales y no puedes llegar hasta el final porque entonces estarías engañando a la gente como pasó con Guaidó y todo lo que ya sabemos entonces sería como frustrar las esperanzas de muchos Bueno y seguimos nosotros acá en el podcast de Carvajalino quiero pedir un aplauso para Gloria Pino ¿Cómo estás Gloria? ¿Cómo te va? Hola Pedro bien gracias por la invitación a tu programa Mira te quería invitar porque hay muchas cosas que están circulando no solamente en redes sino en el mundo político ¿Qué pasó en las primarias opositoras? ¿Y por qué tú decidiste postularte a unas primarias que estaban llenas de vicios y ilegalidad? Bueno eso de vicios e ilegalidad lo estás diciendo tú no lo he dicho yo y me postulé a las primarias precisamente porque como oposición como opositora del gobierno y de la oposición decidí decirle a la gente al mundo y a Venezuela aquí hay personas honestas aquí hay personas que de verdad pueden medirse en una candidatura y como dicen por ahí sin rabo de paja además tú no tienes rabo de paja gracias a Dios no y te reto a que me lo busques ya a mí se me hace muy difícil que una persona opositora no tenga rabo de paja casi todos tienen rabo de paja porque tú no tienes rabo de paja bueno rabo de paja este hablo cuando tú eres una persona corrupta que has trabajado en la administración pública y has salido pues con mancha con expediente tú trabajaste en la administración pública 32 años de mi vida o sea antes de Chávez antes de Chávez y durante Chávez y después también con Maduro o sea he trabajado 32 años de mi vida en la administración pública ¿cómo te ha tratado la oposición? tú que eres opositora de la oposición dímelo o sea planteamelo bueno siempre he dicho desde que me inscribí en la primaria hasta el día domingo que finalizaron las primarias que me invisibilizaron no existieron igualdad de condiciones para todos los candidatos o sea que hay como una coacción y no hay libertad de expresión dentro de la oposición no eso es lo que vas a decir tú coacción no a mí nadie me coacciona y la libertad de expresión la he tenido lo que hemos hablado es lo siguiente pero ¿cómo la tienes si no te dejan ni siquiera salir en ningún medio? eso es diferente es diferente eso es coartar la libertad de expresión pero la coartan ellos desde su trinchera desde sus aspectos políticos etcétera ¿no? que deben hablar con los medios y le deben decir mire a esa señora no la entrevisten esa señora no va por ejemplo nosotros aquí en Venezuela News que tenemos diversas plataformas y expresiones o sea a ti te ha entrevistado Michelle Caballero que por cierto dicen que ahora él fue el jefe mío de campaña de campaña no te la pierdas Michelle Caballero jefe de campaña tuyo sí 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 porque es que la gente pero si yo soy el jefe de Michelle Caballero pero es que resulta ser que cuando tú vienes a un medio chavista entonces ya tú eres alacrán y eres chavista y si hablas con la verdad entonces tú eres chavista aquí el problema en Venezuela es que hablar con la verdad simplemente lo que hacen es descalificar y ojo no estoy hablando que es que si me dicen chavista me están descalificando porque siempre lo he dicho si fuera chavista con mucho orgullo diría soy chavista pero no lo soy y no lo soy porque no estoy de acuerdo con las políticas del gobierno y no estoy porque no estoy de acuerdo con la ideología chavista pero la gente cuando te quiere descalificar lo que hacen es eso dicen todas esas cosas pero cuando te digo a la pregunta que me formulaste de que no se equipararon las condiciones fue la siguiente muchos medios de comunicación decían que es que a mí me tenían vetado por ejemplo Globovisión me tenía vetado a la entrada así como otros medios ¿qué pasó dueño de Globovisión? ¿cómo la vas a vetar a ella? me encantaría que me lo explicara la razón por la cual él no permitió ni siquiera que la rueda de prensa fuera transmitida por Globovisión yo me he dado cuenta con respecto al caso tuyo de verdad que más allá de que te quisieron invisibilizar pero que no te podían invisibilizar porque cada vez que tú decías era como una especie de dardo al centro de las emociones de la gente que señalaba o sea es decir cada vez que tú te expresabas tú eras viral ¿por qué crees que se daba eso? porque hay una sala situacional de determinados grupos que estaban encargados justamente de atacarme y cuando me atacaban lo que hacían era que me viralizaban y les agradece María Corina Machado te atacó a ti no sé si María Corina me atacó a mí porque no tengo pruebas y a mí no me gusta señalar cuando no tengo pruebas simplemente que se notó en las redes sociales que existían salas situacionales porque apenas salía diciendo algo inmediatamente comenzaban a atacarme y revisabas quiénes eran los que me atacaban y eran bots personas que tenían cero publicaciones dos seguidores veinte seguidores unos bots sí vamos a hablar de tu vida vamos a hablar un poco ¿de dónde vienes tú? nací en Prado de María me crié en la urbanización Nuevo Prado estudié ¿tras clases medias? sí ¿media alta? no ¿media? fui clase media porque mis padres trabajaron muy duro para pagar mis estudios y además tuve que salir a trabajar para terminar de pagar mis estudios en la universidad éramos clase media baja no clase media alta y siempre lo he dicho vengo de Prado de María cementerio con un orgullo impresionante y se me hincha el pecho porque siempre le he dicho a la gente que el que quiere puede si tú estudias trabajas y le echas pichón sales adelante tú sabes que yo te hice una investigación de inteligencia por la KGB y hay mucha gente que de los diversos factores te respetan mucho por lo profesional que eres gracias ¿qué estudiaste tú? mira me gradué en el liceo Gran Colombia de bachiller después me inscribí en la universidad central de Venezuela en ciencias políticas no estudié un año de ciencias políticas luego fui a la universidad Santa María y en la universidad Santa María me gradué de abogado posteriormente hice mi posgrado luego hice mi maestría hice otro posgrado y finalmente hice un doctorado en Derecho Constitucional es una profesora de verdad gracias a Dios y trabajaste en la EFOFAC di clases en la EFOFAC en el CICPC di clases en la Academia Militar que por cierto dejé de dar clases allí porque decían que una opositora no podía dar clases allí cosa que me pareció gravísimo ¿eso fue en qué año? eso fue en el año noventa y nueve dos mil dos mil uno ya ¿cómo viste las primarias tú? ¿qué puedes criticar en las primarias? le critico a las primarias lo que te acabo de decir que no permitieron que las personas independientes pero no a la comisión ojo porque no le critico a la comisión de las primarias eso porque ellos no tienen nada que ver en esas circunstancias pero lo que le critico a las primarias es que por ejemplo se realizó un primer debate y permitieron que se excluyeran a los tres independientes eso se lo critico pero muchísimo porque ahí comenzó la invisibilización en este caso de Gloria Pillo ¿pero tú crees que hay invisibilización y no hay por ejemplo errores de fondo por ejemplo lo que está señalando Jorge Rodríguez que votaron 500 mil personas y Jesús María Casal dice que votaron 2 millones 500 mil personas no puedo hablar de algo que no me consta no sé cuántas personas votaron no soy la persona que está haciendo los escrutinios ni el conteo de votos ni nada o sea lo que a mí no me consta no lo toco ni lo digo pero entonces ¿cómo tú señalarías el proceso del domingo? lo que criticaría de ese proceso primero que fue autogestionado y siempre dije que tenía que ser con el CNE pero el CNE no nos respetó a nosotros la fecha ni las condiciones y por eso me tuve que plegar a la mayoría teníamos que continuar con la autogestión pero si esto se hubiese realizado con el CNE no hubiésemos notado esa afluencia de gente en los centros electorales porque existía en cada centro electoral 5 y hasta 6 colegios allí estaban nucleados claro obviamente ibas a ver muchísimas personas porque todas esas personas que salieron a votar a ese centro electoral son las que tenían que estar prácticamente en 6 colegios en 5 colegios eso lo critico porque además de que hubo como mucho desorden todo lo manual se revisaban los cuadernos los libros pasa por aquí pasa por allá que no se llena aquí que no se llena el óvalo que es solo una X entonces ahí había como mucha desinformación y algo de desorden Jesús María Casal ¿cómo lo caracterizarías tú? como un hombre correcto ¿de verdad? un hombre que respeto a mí me parece demasiado incorrecto no, yo lo respeto muchísimo es una persona que conozco desde la universidad me merece respeto lo quiero muchísimo ¿se dejó llevar por el torbellino de pasiones de María Corina? no lo sé tienes que preguntárselo a él no lo sé y el resultado por ejemplo hoy salió el fiscal este programa sale el viernes pero hoy salió el fiscal dando unos señalamientos bastante graves ¿qué tiene que ver el fiscal general de la república con esto? o sea ¿qué le pasa? o sea este señor se tiene que ubicar aquí hay demasiado delito aquí hay demasiada comisión de hechos punibles para que el hombre se esté metiendo en una elección que es interna o sea ¿quién se debería meter entonces ahí? él tiene que meterse el fiscal general de la república a resolver la cantidad de denegación de justicia que hay en este país la cantidad de personas que se encuentran presas siendo inocentes a eso se tiene que abocar él no a una elección interna primaria o sea por favor si hay una víctima una elección en donde se habla de usurpación de identidad usurpación de identidad gracias por corregirme profesora Pino usurpación de identidad ¿por parte de quién? por parte pues por parte de los sectores que bueno que inflaron una elección pero ya va eso es usurpación de identidad por favor los hechos no se cuadran metiste 2 millones 500 mil votos cuando votaron 500 mil votos perdóname perdóname espérate un momentico aquí tenemos que hablar nunca te había visto batuqueando aquí estamos hablando de víctimas tú tienes que buscar las víctimas ¿cuáles fueron las víctimas que se acercaron a la Fiscalía General de la República y dijeron vengo a formular una denuncia porque esos números inflados van en detrimento de mis derechos un ejemplo no vayan ahora a colocar que es que yo vine acá a decir que es que a mí me perjudicaron los números porque a mí no me perjudicaron que en el octavo lugar este pero no hay octavo malo no importa quédate quieta claro que no que es que estoy quietísima pero y además esos son unos números que respeto hasta como dice la otra la amiga tuya hasta el final pero resulta ser que voy a representar a todas esas personas que votaron por mí y las voy a representar tú no viste ya va que es que no terminé de responderte termina por favor que estás regañona hoy no sé qué te pasa Gloria no porque es que me molesta cuando me dicen que por ejemplo el Fiscal General de la República se mete en lo que no debe si tú como víctima vas y denuncias Gloria va y denuncias bueno mire aquí se inflaron los números y esto me perjudicó porque en vez de quedar de segundo lugar debí quedar en el primero entonces ahí hay como un fraude pero resulta ser que aquí no hay víctimas aquí las víctimas en todo caso seríamos nosotros los que nos postulamos este señor tiene que buscar oficio ok ay gloria 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 la gloria sea eterna amén crees tú de repente que esa búsqueda incesante de María Corina de buscar un protagonismo tiene como objetivo convertirse en la Guaidó 3.0 el protagonismo se lo van a dar ustedes se lo están dando ustedes ¿por qué? primero porque cuando el Fiscal General de la República comienza a decir que va a a investigar y va a iniciar estas investigaciones lo que está es revictimizándola a ella y los radicales que no estaban apostando a votar por ella pues ahora se van a volcar a votar por ella ¿a votar dónde? a votar por ella claro que sí porque la están revictimizando pero Gloria ¿dónde la vamos a votar a ella si ella no tiene la posibilidad fáctica de aparecer en el CNE y no va a aparecer y entonces eso es lo que hay que decirle a la gente María Corina ya acabó feneció con este tema de la corrupción electoral con estas primarias que eran la posibilidad de que ustedes mostraran algo pristino algo limpio y que al final terminaron ensuciando el alma de la democracia espérate un momentico es que son ustedes los que la están revictimizando son ustedes los que están iniciando un proceso que no deberían iniciar ¿y cómo se expresa ella en las elecciones? claro pero es que una cosa es que ella está inhabilitada y que no va a poder medirse en las presidenciales pero déjenla que sea ella la que le tenga que demostrar a el electorado a esas personas que ella le ofreció que cuando ganara las personas la iban a habilitar ella tiene ahora que demostrarle al electorado de qué manera la van a habilitar dejen que sea ella la que se estrelle pero no la revictimicen y no involucren a la justicia venezolana en aspectos políticos irrelevantes y que no les corresponde a ustedes es que el problema es que a nosotros sí nos corresponde la democracia claro y la vigilancia de la democracia la democracia no solamente te corresponde a ti sino que nos corresponde a todos los venezolanos claro pero es que aquí estamos hablando de un proceso interno se están poniendo de acuerdo demo pueblo kratos poder sí pero espérate un segundo pero es que aquí no estamos hablando de que esto es una elección para elegir a la presidente de la república no 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 aquí fue una elección interna para elegir a la persona que iba a representar a las personas que quieren que quieren ir tú crees que todo tú que te diste cuenta que vivificaste que encarnizaste que te diste cuenta de cómo se expresa digamos la maquinaria política y mediática de estos sectores tú crees que es necesario que haya una fiscalización verdad sobre cómo están haciendo esos partidos estoy hablando de Elsa Solorza no estoy hablando de María Corina Machado estoy hablando de Prosper de que demuestren de dónde salen los dineros y las fuentes de financiación pública estoy completamente de acuerdo contigo por fin me diste la razón en algo pero por favor si eso lo vengo diciendo yo hice mi campaña y vuelvo con el yo esa mala costumbre del yo hice mi campaña con mis propios recursos económicos ¿cuánto te gastaste tú? me gasté pon tú como 5 mil dólares ¿tú? sí Gloria Piño salida de tu bolsillo de mi bolsillo y te lo puedo traer te puedo acreditar las pruebas pero explícame cómo hacen las personas si tú me hubieses dicho antes tú me prestabas plata yo te prestaba plata bueno pero qué te puedo decir pero estamos a tiempo porque como me quiero postular a la alcaldía de Chacao ¡ay Dios mío! y ahora me van a caer encima se prendió esa señores claro ahora me van a caer Gloria Pino se lanza a la alcaldía de Chacao sí no pero ahora y yo soy su jefe de campaña pero ahora van a salir otros a decir pero es que esta quedó detrás de la ambulancia ahora quiere ir por la alcaldía de Chacao sí el que respira aspira como decía tu compadre Rosales y además como dice tu compadre y además el poder es una cosa que es erótica el poder no es querer decirle a los venezolanos que cuando uno no es corrupto el dinero alcanza para todo y el municipio Chacao Chacao merece una gerencia impecable así como Venezuela así como existe María Corina que quiere ser la Guaidó 3.0 yo te veo a ti como que tú quieres ser la Irene Sáenz 3.0 bueno no está mal mira las cosas buenas hay que copiarlas pero menos mal tú ganaste con Irene Sáenz trabajé con Irene ay un aplauso trabajé con Irene la quiero muchísimo de verdad que vuelva Irene Sáenz aquí a Venezuela así es así es pero te voy a decir algo gracias en Miami pero gracias a Dios que no me comparaste con el otro señor Guaidó oíste con el innombrable te voy a comparar con él no por el amor de Dios ya me iba a dar un infarto cuando estabas tú estabas haciendo tu comparación descansé cuando diste Irene no por favor y ahora con eso que están diciendo de que entregaron un dinero para una ayuda humanitaria 282 millones de dólares y que ese señor o no sé quién tiene ese dinero embolsillado Dios mío no eso es asqueroso te voy a decir algo aquí cuando tú me hiciste la pregunta de que hay que hacer una investigación exhaustiva de cómo hacen para las campañas electorales de dónde sacan los recursos no solamente de la oposición no tiene que haber una auditoría pública sobre ese tema no solamente de la oposición aquí hay que hacerle una auditoría a todo el mundo gobierno y oposición fíjate cuando hice la campaña por Chacao siempre me pregunté que de dónde sacaban para tapizar todo el municipio con la cara de uno de los que ganó del que ganó la Chacao porque una persona con un sueldo de alcalde cómo lograba tapizar Chacao con tanta publicidad y cómo lograba tener en cada esquina todos esos toldos que cuestan bastante dinero y además utilizando también personal de la alcaldía para su propia campaña electoral yo creo que te preguntaste cómo hacía Leopoldo López para hacer política y cómo el papá tumbaba y destumbaba digamos pasarelas digamos porque eso fue una crítica que siempre le hicieron a Leopoldo es que esas preguntas me las formulo todos los días esas preguntas así como de qué viven los políticos me las formulo todos los días porque me tengo que levantar todos los días bien temprano para salir a trabajar y para poder tener las cosas que poseo cómo hacen los políticos para vivir en la opulencia para tener esas camionetotas y de paso hacer campañas tan ostensibles como las que hemos visto eso para mí es inexplicable bueno son cosas que pasan y que la misma población ha determinado y a veces castiga o genera las condiciones para un beneficio o un reconocimiento el problema es que veo que mucha gente no castiga sino premia porque cuando tú estás llevando adelante una campaña con tus propios esfuerzos y diciéndole a la gente aquí estoy sin mancha política tratando de sacar adelante eso me pareció muy clave por ejemplo que tú digas mira yo me gasté cinco mil dólares en campaña y me sirvieron para tantos votos porque además yo creo Gloria que a ti te robaron votos bueno lo creo es que sí no te lo otorgaron pero porque yo vi hay unas manifestaciones y una serie de pruebas en donde decían en un audio presentado por Diosdado Cabello donde decía dale cien a este dale quinientos a este voto dale doscientos votos a este o sea fue una repartición de la tajada de la torta demasiado descarada de ser cierto eso que tú me acabas de afirmar ahora comprendo porque un candidato que nunca salió de su casa tuvo tres mil trescientos votos ajá y yo que estaba en la calle todos los días distribuyendo volantes hablando con la gente llevando mi mensaje a toda la ciudadanía saqué este ¿cuánto fue que saqué? casi tres mil casi tres mil votos no sé ya ni sé cuánto saqué bueno y tres mil votos a cinco mil dólares es uno punto cinco dólares que te gastaste por voto así es pero no es que me lo gasté es que hice mi trabajo por Venezuela ya o sea construí busqué la manera de construir y eso me hace sentir feliz te gusta la política me encanta la política cuando no la hacen sucia cuando utilizan la política para corrupción para hechos de corrupción para cosas que no van a favor del ciudadano eso me molesta muchísimo tú sabes tú sabes que hay un mito por medio del cual la gente expresa y dice que María Corina es la dama de hierro pero yo creo que tú eres la dama de hierro no chico yo soy blandita ¿sí? ay Dios mío se hizo agua esta expresión política no no porque hierro o sea ¿a qué le llaman? porque eres tagante ah bueno eres tagante eres tagante dices las cosas como son aparte eres muy formada o sea tener un doctorado no es una cosa fácil ¿no? o sea es una cosa que que viene porque además hay que por ejemplo basarse tú viste el video de María Corina diciendo cómo hizo la teoría del mango no ¿no lo analizaste? no 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 ella decía que cuando había temporada de mango ella ponía a los primos a recoger y que ella les daba una comisión miserable a los primos por los mangos y ella se quedaba con todos y eso es lo que nosotros denominamos bajo la teoría marxista la acumulación originaria del capital es decir valerse de tus primos que en buena fe te están arrimando los mangos y tú dices y yo le daba una comisión miserable de esos mangos bueno pero qué está pasando con la ciudadanía si ha escuchado todas esas cosas las personas tienen que saber por quién votaron sí ¿no te parece? sí en el caso en particular sí hay alguna gente que votó por ella pero cuando ves a alguien que habla con la verdad cuando ves a una persona que explica que da su proyecto que habla de la reconstrucción del país y habla con un proyecto claro sencillo diáfano etcétera eso no le gusta a la gente fíjate que cuando le digo a la ciudadanía no voy a apoyar a una persona que esté inhabilitada inmediatamente me dicen que soy a la crana chavista que no sé qué que cómo era posible que yo divida que no sirvo la cantidad de improperios y de insultos no son normales ¿cómo se dirime esa discusión entonces? por ejemplo ganó María Corina pero hay que habilitar una persona porque ella está inhabilitada o sea no habilitarla el segundo más votado debería de quedar ese es el deber bueno por eso eso es lo que yo quería preguntarte a propósito esta señora que está aquí a mi lado le ganó a Tamara Adrián que tiene mucho tiempo en la política saliendo en la palestra pública y que sí salía en todos los medios y ella habla del derecho sucesorial ¿a quién define? ¿cuál es el bastón de mando? ¿esto qué es? ¿gain of throne? ¿esto qué es? ¿una situación sobrevenida? bueno una de las cosas que me temo que puede ocurrir es que ante la imposibilidad de María Corina de inscribirse a las presidenciales ella va a terminar levantándole la mano a alguien que no ha estado dentro de la contienda de las primarias eso es a lo que me temo y ahí sí estaríamos en lo que tú acabas de decir una competencia de trono o sea ¿gain of throne? exacto y eso no es pero eso no debe eso no es lo correcto porque si vamos a quienes estábamos en la competencia lo lógico lo que diríamos nosotros lo que llama a la prudencia legal es que justamente el segundo es el que quede pero como él estaba hablando de unas irregularidades etcétera entonces salió un señor que por cierto este señor en el año 2005 fue el responsable de que perdiéramos todas las instituciones porque él llamó a que no saliéramos a votar porque si salíamos a votar íbamos a legitimar a Chávez que en paz descanse y así sucesivamente pero entonces él ahora sale diciendo que es que él se desmarca de Prósper y le da la espalda a Prósper y lo deja solo eso es para que ustedes se den cuenta del personaje Ramos Alú es un ser nefasto en la política él es el responsable de que el gobierno se haya mantenido durante tanto tiempo él es el responsable de que perdiéramos porque por él perdimos las instituciones porque al perder la asamblea nacional de la asamblea nacional del seno de la asamblea nacional salían las instituciones entonces obviamente cuando este señor le dice a tantas personas no salgan a votar por la asamblea nacional ¿qué ocurrió? se la entregaron completica al chavismo y por eso es que el chavismo está donde está por culpa de ese ser y luego posteriormente a los demás seres después viene Guaidó y para usted de contar todos los demás seres y viene el robo inescrupuloso a la nación y les da mucha rabia cuando digo que es que yo detesto la oposición eso me lo me dijeron que no me lo perdonaban pero por Dios cuando tú dices yo soy opositora de la oposición exactamente entonces ¿qué es lo que quieren? que es que yo aplauda todas las irregularidades y que aplauda lo que hizo lo que ha hecho la oposición para mantener al gobierno durante tantos años eso no lo puedo aplaudir y eso no se los voy a a perdonar eso no se los voy a disculpar pero continuó mi trabajo de hormiguita continuó este sembrando porque en algún momento voy a cosechar siembra vientos y recogerás tempestades dicen algunos bueno pero no estoy sembrando vientos mi amor estoy sembrando en positivo estoy buscando justamente despertar de la población de este grupo de personas que no salen a votar de los abstencionistas estoy tratando de llevar adelante una buena campaña para despertar y para que los mismos salgan a votar voy a hacerte el cuestionario de Marcel Proust un libro ¿cómo es que se llama? allá va allá va el principito el principito el principito el design el Southsbury una frase el amor lo puede todo una fecha histórica que te haya gustado una fecha histórica que me haya gustado que te represente no sé por ejemplo a mí ¿cómo se llama? el 9 de abril de 1948 cuando asesinaron a Gaitán creo que me o sea marca un antes y un después en la historia colombiana no pero es que para mí el 5 de julio la firma del acta de la independencia ¿sí? un signo zodiacal que te guste Virgo Virgo un hombre que admires de la historia o una mujer que admires de la historia mi Simón Bolívar y mi Manuelita Sáenz ¿te gusta Pedro Carvajalino? no mentira eso no lo vas a contestar si digo que me gusta Pedro Carvajalino mira ahí sí ahí sí que te van a matar porque me van a decir viste que era chavista mira ven acá pero ¿cómo te has sentido con el trabajo de los medios en contra tuya? mira no ¿cómo lo has vivificado? algunos medios de verdad que no han querido entrevistarme que no han querido hacerme cuando te levantas así en la mañana de repente y dices ¿por qué estos mensajes tan negativos en contra mía? ¿qué reflexión tienes? bueno los mensajes justamente por todo lo que se ha sembrado por esa discordia por ese odio que se ha sembrado cuando tú le dices a una persona tenemos que salir por ellos cortar las cabezas perseguirlos etcétera eso pareciera que es lo que le gusta a mucha gente porque te preguntan a veces en la calle ¿tú odias a los chavistas? le digo no yo no odio a nadie entonces tú eres chavista ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo de todo esto de estos 25 años? pues se han encargado justamente de sembrar división y odio y se les olvida que los chavistas también son gente y que los chavistas están allí y que indistintamente de que hoy por hoy sean gobierno son personas con las cuales tú tienes que tratar y tienes que convivir el que sea presidente de la república tiene que ver que va a conseguirse con las instituciones que están rojas rojitas y tiene que aprender a convivir con ellos ¿principal rasgo de tu carácter? que soy muy terca ¿qué cualidad aprecias más en un hombre? la honestidad ¿y en una mujer? la honestidad ¿qué espera de tus amigos? sinceridad ¿tu principal defecto? que soy muy terca ¿tu ocupación favorita? mi ocupación es mi trabajo ser penalista ir a los tribunales eso es lo que me encanta me apasiona ¿tu ideal de felicidad? mi ideal de felicidad es ver a mis nietos profesionales verlos crecer ¿cuál sería tu mayor desgracia? Dios mío que ni lo quiera Dios un cáncer ¿qué te gustaría ser? presidenta de la república o fiscal general cualquiera de las dos está muy bien ¿en qué país desearías vivir? Venezuela ¿tu color favorito? el rosado ¿la flor que más te gusta? la orquídea ¿el pájaro que prefieres? el canario y vas a decir el pájaro campintero el canario tus autores favoritos en prosa en prosa mira si no la quieres responder no la respondas tus poetas no, no sí ¿por qué no responderla? pero lo que pasa es que fíjate Gabriel García Márquez me gusta muchísimo me gusta mucho y sobre todo porque es uno de los libros de cabecera que agarro 100 años de soledad me encanta muchísimo en 100 años de soledad doy yo tus poetas poesía Neruda Pablo Neruda un héroe de ficción Batman una heroína ¿de ficción? no, sí de lo que sea la mujer maravilla tu músico favorito me encanta me encantaban mucho los BG me fascinaban y además los Beatles me encantan ¿tu pintor preferido? Pablo Picasso ¿tu héroe de la vida real? mi padre ¿tu nombre favorito? mi nombre favorito Gloria ¿qué hábito ajeno no soportas? el hábito ajeno la mentira ya se volvió un hábito ¿qué es lo más que detestas? la mentira la soberbia un hecho de armas que admires ningún hecho de armas admiro pero la batalla de Carabobo es importante pero cuando se hablan de armas por eso que dicen ¡esta es chavista! sí un hecho ajá ¿qué virtud desearías poseer? ¿qué virtud desearías poseer? son tantas el cuestionario de Marcel Proust en la búsqueda del tiempo perdido ajá ese es el mejor cuestionario que hay en la vida la paciencia ¿sabes? ¿qué virtud un ataque cardíaco y no me di cuenta? es que el ataque cardíaco mira la gente sufre con los ataques no pero así por ejemplo un tío mío murió viviendo una novela y de repente eso es una muerte santa ¿cuál es el estado más común de tu ánimo? felicidad ¿qué defectos te inspiran mayor indulgencia? mira la mayor indulgencia es aquel que mata a otra persona o sea ese defecto además de aquel que por ejemplo no honra a su padre y a su madre esas son cosas imperdonables el que viola el violador el sádico esos son imperdonables ¿qué chavista admiras? ¿qué chavista admiro? se llama Merly Morales la admiro y la quiero ¿qué opositor admiro? ¿qué opositor admiro? ¿viste? ¿qué opositor admiro? este programa estuvo candela ¿qué opositor admiro? creo que esa sí te la voy a deber bueno señores terminamos este programa se llama el podcast de Carvajalino en una entrevista sentida emocional a propósito del debacle siembra vientos y recogerás tempestades lo decía una autora colombiana y queríamos un poco entablar una conversación sincera sana diáfana a propósito de la democracia porque vienen tiempos en donde estamos construyendo un nuevo destino un nuevo horizonte político y es necesario contar con la participación de todos y con la expresión de todos en este programa como siempre lo decimos no estamos obligándote a pensar queremos que tú tomes tu propia decisión y como dice inmanuele can saperude atrévete a pensar por ti mismo esto fue el podcast de carvajalino un aplauso para gloria pino gracias gracias por la invitación pedro y espero que no sea la última porque estos medios así te tachen de chavista no me importa no me importa tu pasado no me importa lo que hiciste ni los novios que tuviste porque solamente me interesa tú le canta muy bien en los hombres no mira no me importa lo que digan sabes por qué porque lo que hagas bien o lo que hagas mal te lo van a criticar siempre y si respetar al contrincante y si respetar al gobierno y si respetar al chavista me van a criticar y me van a dar durísimo como lo han hecho hasta ahora pues que lo sigan haciendo simplemente lo que hay es que respetar y querer y sobre todo reconocernos porque somos venezolanos es como lo que dice Volter cuando cuando planteaba de que a propósito de la tolerancia que decía como que yo puedo estar en desacuerdo contigo pero ya haré mis máximos esfuerzos para que tú exprese tu opinión es lo que hay que hacer así es no nos pueden meter en una camisa de fuerza en Venezuela como los quieren hacer muchos sectores y yo creo que bueno que lo que se avizora es cosas buenas para Venezuela y aquí en el podcast de Carvajalino vamos a estar mostrando las diversas expresiones hoy con Gloria Pino ex candidata a las primarias presidenciales y lo acaba de anunciar Gloria Pino se acaba acaba de decir que se va a lanzar como la Irene Sainz 3.0 es decir se lanza a candidata en Chacao con el favor de Dios un placer conocerte igual mi amor Dios te bendiga Chau nos vemos hasta luego gracias a Venezuela News y a la productora El Bunker suéltate muchacho loco suéltate muchacho loco dale 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 nos vemos hasta luego chau Gracias por ver el video.